Es explicable que a la economía de Colombia le está yendo mal. ¿Por qué? Primero, el modelo económico neoliberal está construido para que a Colombia no le vaya bien. Segundo, por ese modelo el Banco de la República está imponiendo tasas de interés altas para desestimular la economía. Tercero, el gobierno de Gustavo Petro no ha tomado ninguna medida seria de estímulo económico. Cuarto, y ha sido incapaz de generar más gasto público que respalde la actividad económica. Quinto, en buena medida porque en vez de gobernar, malbarata su tiempo en mensajes en las redes y en viajes innecesarios al exterior. Sexto, y lo malgasta alcanzando pleitos innecesarios como el de la regla fiscal, regla que crea problemas pero que solo puede cambiar el congreso donde Petro está en notoria minoría. Séptimo, actuar además como presidente de la oposición le sirve a Petro para mantener con él, aparte de sus electores, engatusándolos pero al país le hace daño.